Tiene la deferencia de atendernos el licenciado Aldo Abrán, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo Mayo, saluda, gracias por atendernos. Un gusto, buenas noches. Bueno, Aldo, la foto de hoy muestra un dólar casi a 600, pagando de apuchos al Fondo Monetario, con un acuerdo que vos nos explicarás en qué consiste, y recién charlábamos con Carlos Farras, yo le planteaba que da la sensación que aunque seguramente lo quisiera, podría hacerlo a cuenta gotas, el candidato y ministro de Economía no tiene margen para un plan platita como en otras oportunidades. ¿Qué podemos esperar? Además, no sé, no tenemos ni vos ni yo la bola de cristal, pero da la sensación que acá una vez más, como pasó en agosto del 2019, el día de la elección, está bien, sería importante, pero el día importante será el 14, ¿no es cierto?, el día siguiente, a ver cómo votan los mercados. Aldo. Bueno, mirá, lo primero es entender que este acuerdo al que se llegó, esta renegociación, al que se llegó con el Fondo Monetario Internacional, es sumamente amarreta, ¿no? Casi te diría, peor es nada, ¿no?, porque la verdad es que los recursos que nos están dando alcanzan solamente para pagar los vencimientos con el organismo internacional hasta noviembre, que es cuando se haría una revisión como marcha del cumplimiento de las metas, ¿no? Y con esto que quiero decir es que se esperaba algo más como para fortalecer un banco central que hoy está absolutamente quebrado, que hoy tiene, no solamente la tiene reservas propias, sino que se está usando alrededor de 9.000 millones de dólares, las reservas que son de otros, entre ellos, los depósitos que hacen los bancos como encaje por los depósitos en dólares de la gente, el swap de China, algunos recursos que son de organismos públicos. Así que, claramente, hoy no tiene una situación de liquidez como para poder enfrentar una corrida fuerte contra el peso, como ya hemos tenido en el pasado. Y uno debería preguntarse por qué esto de amarrete, y hay que entender que el FMI lo que está viendo es la gestión de un gobierno al cual intentó apoyar con un acuerdo de facilidades extendidas en marzo del año pasado con condiciones mínimas recalculables entre todos los organismos públicos para que tuviéramos un buen inicio, nos dieron más de 6.000 millones de dólares el año pasado, arriba de los vencimientos que teníamos con ellos, y además, en un año en el cual tuvimos exportaciones récord, ¿no?, históricos, e igual tenemos hoy un banco central absolutamente quebrado, ¿no? Entonces, claramente esto es por mantener un cepo en el cual el atraso cambiario es fenomenal, perdiendo reservas, entre otras cosas, para financiar la demanda doméstica y entonces moderar, como se hizo en el primer semestre, con más de 6.000 millones de dólares de pérdida de reservas, las tendencias recesivas que empezaron en septiembre del año pasado. Y el fondo debe haber pensado, bueno, si le damos más plata, se la van a despilfarrar en un plan platita, como vos decías, para las elecciones, ¿no? Hablando del cepo, porque bueno, hoy también, mi ley, sin ninguna novedad de lo que viene diciendo, presentó su plan, otros que dicen que sí, que no, que en el día siguiente, a ver, da para que la Argentina, con un nuevo gobierno, obviamente, no sabemos, recién con Farage hablábamos que lo más probable es que a lo mejor haya un cambio de rumbo, un cambio de signo, ¿no es cierto? Pero, ¿se puede levantar el cepo de un día al otro? ¿O esto tiene que ser, de alguna forma? Y además, también, yo recordaba algo que no se hizo en el inicio del gobierno de Macri, que es recibir, de alguna forma, el gobierno sin beneficio de inventario, por lo menos realmente plantear a la gente, realmente, cuál era la situación, algo. A ver, está buena la aclaración que hiciste, porque lo primero que hay que hacer es el supuesto de un cambio de gobierno, que además tiene claro el rumbo a seguir, y como creo que están planteando en la oposición todos los equipos de los principales candidatos, poner sobre la mesa cuál va a ser la hoja de ruta de las reformas estructurales más urgentes que tiene que hacer la Argentina, ¿no? De eso estamos hablando el otro día, poner claro qué es lo que se va a hacer con las leyes necesarias sobre la mesa, y si no hay leyes que cambiar, bueno, con un discurso, el presidente o el ministro que corresponda, anunciando qué es lo que va a hacer y cómo se va a hacer, ¿no? Eso es lo que estamos suponiendo, y si estamos suponiendo eso, la verdad es que toda esta discusión que estamos teniendo al respecto de si hay que ir a una unificación cambiaria, después hago la aclaración, inmediatamente es absurda. Ya la tuvimos a esta discusión, la tuvimos antes del cambio de gobierno de 2015, y en esa discusión yo afirmaba que había que salir urgente y que íbamos a salir por abajo de los dólares paralelos, porque en los dólares paralelos que vemos hoy está descontada nuestra expectativa de mañana. Si fuera cierto que vamos a tener un dólar de 2.000 mangos, ya lo estaríamos descontando con uno de 1.000 hoy, ¿sí? No esperaríamos hacer la diferencia en esa época. Con lo cual, la verdad es que no es absurdo. Yo decía que íbamos a salir por debajo del dólar MEP, hay que recordar además que esos mercados donde nosotros, la gente que no podemos operar en el... Las empresas que no podemos operar en el dólar oficial, estamos en equilibrio, o sea, la oferta es igual a la demanda, ¿sí? A ese mercado le estamos sumando además un mercado que es el oficial que tiene... en el cual hay más oferta que demanda, ¿no? Y que va a haber más de esto en la medida que veamos que el tipo de cambio sube, porque lamentablemente va a subir, pero si le sumás eso, es claro que vas a salir por debajo, ¿no? De los dólares paralelos. Pero de todas formas, la verdad es que de los 22, porque lo hemos tenido antes que este, nunca habíamos salido, digamos, el 22º era este que estábamos discutiendo, ¿no? Los anteriores 21 siempre se salió desordenadamente con crisis, hiperinflaciones, nunca habíamos salido ordenadamente, así que no había mucho argumento, pero habiendo salido ordenadamente del CEPO a una unificación cambiaria con algunas restricciones, en 2015, y yo decía, bueno, si sube por arriba de los paralelos va a bajar, salimos por debajo de los paralelos, después siguió bajando por un mes el tipo de cambio, o sea, no deberíamos estar discutiendo esto, si esto deberíamos estar declarando de qué hablamos, una unificación cambiaria, quiere decir un mercado en el cual no necesariamente todo el mundo va a quedar libre de restricciones y de imposiciones en día uno, ¿sí? Si la gran mayoría va a operar en un único mercado cambiario sin esas restricciones, porque tampoco eso pasó en el 2015, ¿no? Se salió con algunas restricciones, porque los CEPO son una maraña de imposiciones ni restricciones, y ni que hablar este, ¿sí? Este es casquearlo, lo que ha hecho este gobierno, mucho peor que el anterior, en esa materia, y va a llevar tiempo desarmarlo, y sí, va a llevar tiempo desarmarlo, pero quiere ir inmediatamente a una unificación cambiaria y hay que hacerlo, y después, bueno, en los siguientes meses, no más del 2024, seguramente todo el mundo, el 100% y no el 90% como operará en el primer día, en las empresas y las personas que estarán operando libremente en ese mercado, ¿no? Podríamos decir algo que yo mencionaba el día 14, el día que voten los mercados. Yo no soy muy optimista de lo que puede llegar a suceder a futuro, porque me parece que hay un abanico de un menú de candidaturas que a lo mejor nos van a despertar mucho entusiasmo, y para eso van a tener que tener mucho, mucho, mucho apoyo. Y además somos presidencialistas, y a veces nos guiamos por personalismos, y evidentemente esto no se está dando en este momento, no hay alguien que saque la cabeza, no hay un menú, no hay un alfonsino, ¿cierto? Perfecto. Refiriéndome de vuelta al 14, vos pensás que a lo mejor por las proyecciones que hay que pueda llegar a pasar, y vos decís que si se sale el cepo en estas condiciones se puede salir incluso por debajo del paralelo, sin querer hacer futurismo ni, como digo, bola de cristal, pero de todos modos, si se da la tendencia que se está mencionando y que nuevamente también Farah me acaba de señalar que va a haber un cambio de signo político en el gobierno. ¿Puede ser el día 14 un índice contrario a lo que pasó al día siguiente del 19, en las plazas del 19, que fue justamente lo contrario, de 40 pasó a 63? Sí, claramente acá, digamos, la mala noticia sería que se va a cambiar de rumbo, la buena noticia, digamos, la mala noticia es que se va a mantener el rumbo, es decir, esa es la mala noticia, la buena noticia claramente es que se va a cambiar de rumbo, eso es lo que está esperando la mayoría de los argentinos, y también aquellos que tienen plata, argentinos y extranjeros, y que son los que determinan los rumbos de los mercados y si nosotros tenemos financiamiento o no para crecer, en una palabra, o nos vamos por la fuga de capitales a una recesión. Y yo creo que si se confirma el cambio de rumbo, y cuanto más fuerte sea ese cambio de rumbo, que se refleje primero en el candidato o candidata que gane, que se prevé a que van a ganar las elecciones, ¿no? Y en su firmeza, en términos de que va a encarar sin demoras, con toda la fuerza que sea necesaria, los cambios y las reformas estructurales más urgentes, cuanto mayor sea la expectativa que vayan despertando las distintas etapas electorales que tenemos hacia adelante, es muy probable que veas que luego de tocar un techo, los dólares paralelos entran a bajar, y van a llegar bajando, si eso se confirmara, hasta que asuma el nuevo presidente. Y cuando se unifique el tipo de cambio, va a seguir bajando. Y vos dirás, pero este que se piensa, que tiene la bola de cristal, no, te estoy contando la historia de 2015. Tener memoria, tengamos memoria, si no vamos a repetir los errores una y otra vez. Ese es el tema, ¿no? Y es cierto que si llega, bueno, si vos no querés ser tan optimista, digamos, si no se llegara a dar esto y se llegara a dar lo contrario, no hay cambio de rumbo, si vas a tener un buen desastre hacia adelante en los mercados, una tendencia resistiva fenomenal, los dólares volando por los aires, o sea, la inversa también existe y ahí tiene alguna probabilidad. Yo la verdad que pienso como Fara que es una probabilidad baja que la gente termine eligiendo un presidente que dé la imagen de mantener el rumbo, ¿no? Aldo, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Ha sido muy, muy amable. Creo que contigo, ahora vamos a hablar del tema provisional con el doctor Trocoli, pero entre Carlos Fara y contigo hemos hecho, creo que una detallada y tranquila proyección, no estos ping-pong ni internitas ni nada, sino lo que hay que esperar desde el punto de vista estructural de lo que se puede venir en Argentina. Gracias por acompañarnos, Aldo. Muchas gracias a ustedes y que tengan buena noche. Bueno, igualmente. Ahí estaba el licenciado Aldo Abram, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.